No hay ningún reporte de secuela, generalmente lo que puede suceder es que al momento de la aplicación, en los primeros minutos, puede tener algún tipo de reacción, hay hasta de reacciones leves, moderadas y severas. Las severas les llamamos choque anafiláctico. Afortunadamente, en Puebla hemos tenido tres y los tres salieron adelante. Sí, puede haber situaciones muy nocivas por la aplicación de la vacuna, pero hasta el momento, ya llevamos prácticamente 10 millones de vacunas puestas en Puebla y no hemos tenido ninguna fatalidad en este momento. En este rubro sobre los grupos.